Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta tan importante especialmente para los niños y niñas que hoy reciben por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Hoy reciben su primera comunión los alumnos y alumnas del quinto grado A. Preside esta Eucaristía nuestro padre rector, el padre David Hall, con celebran junto a él el padre Rodrigo Valenzuela, encargado del Mission Engagement, y el superior de la congregación, el padre José Ahumada. Ahora, los invito a que nos pongamos de pie y juntos cantamos Aclaró. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, Cómo la fría mañana sentivia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta el último rincón. Aclaró. Penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. En el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró que un día más de vida nos ofrece Dios. Son, and of the Holy Spirit. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Buenas tardes. Quinto A. ¿Cómo se sienten? Muy feliz. Wow, that's excellent. Good. Qué alegría hoy día celebrar esta misa, recibir Jesús por su palabra, y ahora por su cuerpo y su sangre, y también juntos y juntas, ¿no? No por iPad, en la persona, como amigas y amigos de St. George's College. Vamos a celebrar también con nuestras familias, nuestros profesores, nuestros catequistas, y todos los santos y ángeles en esta misa. Pero para celebrar dignamente, necesitamos abrir nuestros corazones, necesitamos recibir la misericordia y perdón del Señor. Por eso, invito a las familias con el acto penitencial, ofrecierlos. ofrecierlos. Padre, bueno, te pedimos perdón por las veces en que no nos preocupamos de construir tu reino de justicia y de paz, por las veces en que no somos solidarios con nuestros compañeros y compañeras, y no sabemos escuchar el consejo de aquellos que nos quieren y cuidan. Padre, bueno, te pedimos perdón por las veces en que no te dejamos espacio en nuestras vidas y en nuestras familias, por alejarnos de ti y no escuchar tu llamado. Padre, bueno, te pedimos perdón por renunciar y confundirnos a la hora de educar en lo esencial a nuestros hijos e hijas, por nuestras faltas de diálogos y de fe. Te pedimos perdón por cerrar los ojos del corazón y no reconocerte en nuestros hermanos, especialmente en los más pobres y después de ellos. Gracias. 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 HDificio Tú que eres la verdad, que ilumina los pueblos. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que por el misterio pascual de tu unigénito, realizaste la redención de los hombres y las mujeres. Concednos, por tu bondad, experimentar el aumento continuo de tu salvación. A quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Ahora, siéntense, por favor, y vamos a escuchar a la palabra de Dios en la primera lectura. Primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lévate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el salmo y cantaremos la antífona junto al coro. Oramos con el salmo y cantaremos la antífona. Porque Él es bueno, dad gracias al Señor, ¡alveluya! Muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos, llámame por el camino de tu fidelidad, enséñame por qué tú eres mi Dios y mi Salvador. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, dad gracias al Señor, ¡alveluya! El Señor es bueno y recto, y enseña camino a los extraviados, y a los humildes para que obran rectamente, enseña su camino a los pobres. Dad gracias al Señor, ¡alveluya! Dad gracias al Señor, ¡alveluya! ¡Ale, ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, ale, aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya Hermanas y hermanos, que el Señor esté con ustedes Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor Ale, ale, aleluya Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿En qué forma? En los días, en la primera comunión. La primera comunión. Muy bien. Pero tengo una pregunta para ustedes. Y me dicen que ustedes, como quinto A, it's the best quinto. ¿Es verdad? Sí, este hombre sabe. Eso es bueno. Me gusta la confianza. Eso es bueno. Mira. Ustedes entienden después de 2020, casi un año entero por dispositivos y iPads y Google Meet, Zoom, ¿sí? ¿Qué significa la diferencia entre clases en persona como curso y clases online? ¿Qué es la diferencia? Tell me. Dime. Alta voz. Voz alta. Loud. Separados. Very good. How about an applause, though? That's a good answer. Escuchan, ¿sí? Escuchan a las profesoras y profesores. Entienden la lección de matemáticas y ciencia. Bueno, pero es algo distinto aprender separados y separadas, ¿sí? Desde sus casas y no juntos en persona. Hay algo distinto. No sabemos exactamente qué es la diferencia, ¿sí? Porque es la misma lección. Pero hay una energía cuando vemos cara a cara, ¿sí? Pienso lo mismo cuando yo escucho y converso con mi familia en los Estados Unidos. Nos vemos por Zoom y FaceTime, Whatsapp, ¿sí? Escuchamos palabras de familia, de amor, de esperanza. Escucho de mis sobrinos. Pero es distinto cuando estoy con ellos en la persona. Y tuve la oportunidad irme por allí a mi pueblito la primera vez en dos años a abrazar a mis abuelos. ¡Qué alegría! ¡It was so awesome! Big hug con mi grandma y mi grandpa, ¿sí? Muy distinto de conversaciones por Zoom y FaceTime. ¿Qué es la diferencia? Es algo de presencia, ¿sí? Hoy día, ustedes y nosotros vamos a recibir la presencia de Jesús en algo muy, muy especial. Se llama la Eucaristía, ¿sí? Y la pregunta siempre es si de verdad está presente Jesús en la comunión. O si es solamente un símbolo. La segunda pregunta a ustedes, best quinto ever, es quién es? Who's this? This is easy. Tell me. ¿Cómo? El Hijo de Dios, ¿cómo se llama? What's his name? Jesús, very good. Esta es una imagen muy linda. Jesús con el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nosotros, tú, yo, ustedes, sí. Nuestros mamás y papás, sí. Jesús, el buen pastor, con su querido Cordero en sus hombros. Pero de verdad es Jesús o es una estatua. Es una estatua, ¿right? Es casi piedra. Es very heavy. So, es una imagen linda. Y cuando la vemos, when we see it, ¿en quién pensamos? Who do we think of? Jesús, sí. Right. Y vemos su Cordero y vemos su amor para nosotros. Pero la verdad es una imagen nomás. No es Jesús. Ni Cordero. No es nosotros. ¿Ok? Es una... Kind of a heavy statue. Right? Now, this one is a little bit tougher, a little bit different. Es una foto de mi familia. ¿Ok? Sorry. No puedo acercarme más por riesgo de contagio. I don't think we have any contagio here, but we have to be safe. Seguros. ¿Sí? So, estoy aquí. Ustedes ven mi familia. ¿Sí? Tengo varios sobrinos. Tengo tres hermanas. Mi mamá. Mi cuñados. Su familia. Es el día de bautizo de mi sobrino Taig. He's the little guagua right here, ¿ok? Cuando veo esta imagen, ¿en quién pienso? Who do I think of? Yeah, my family. Pienso en mi familia. Cada vez que veo esta foto. Pero es una... ¿Es mi familia de verdad? No, es una... Dime. ¿Perdón? Un símbolo. Very good. How about an applause for that? You got me. You got me. It's a símbolo. Thank you. Es un símbolo. Es una foto. Papel. Paper. Right? Linda la foto. Símbolo, creo. Pero es una foto nomás. No es mi familia. Es un símbolo. ¿Por qué? ¿Qué significa símbolo? Símbolo es algo que cuando lo vemos, pensamos en algo. Pensamos en mi familia. Pensamos en Jesús. Pensamos en nosotros como cordero, oveja. Pero no es. El símbolo es solamente un símbolo. ¿Qué es la diferencia entre símbolo y la presencia verdadera? La presencia verdadera, ustedes, nosotros, es the real thing. ¿Sí? Y por eso nos sentimos algo distinto cuando estamos juntos, en persona. La presencia real y no solamente imágenes o videos o fotos, ¿sí? Como Zoom o esta foto de mi familia. Es algo distinto. Hoy día, ustedes van a recibir la primera vez. Y nosotros, mamás, papás, sacerdotes, profes, coro, we're all going to receive Jesus. Realmente. Porque la hostia parece como cracker, parece como pan, ¿sí? Pero no es. Después de las oraciones, la consagración, de verdad, se convierte desde símbolo. Cuando vemos la hostia, pensamos en algo, ese símbolo, se convierte a Jesús, a su cuerpo y su sangre. Es un gran misterio. No entendemos por qué. Pero ustedes van a sentirse algo muy distinto hoy día. Cuando reciben, cuando recibimos su presencia real. Porque es más que un símbolo. Es Jesús. Jesús quiere vivir con nosotros y quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. He loves us. Ustedes saben, en su familia. Quieren estar juntos y juntas, ¿sí? No separados. Quieren vivir juntos en la persona. Aman unos a los otros en el curso, ¿sí? ¿Sí? Bien, good. You love each other because you're friends. También aman a sus profesores. Quieren estar juntos en persona, en la presencia real. No como símbolos ni imágenes, de verdad. Y eso es la idea de Jesús. Jesús quiere vivir y quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y por eso no es un símbolo. Es mucho más. Es la presencia de Jesús. ¿Me creen? Do you? Can I get a thumbs up? You all believe. Good. Porque es la verdad. Entonces, ahora vamos a rezar que Jesús entra en la hostia, vive con nosotros y permanezca para siempre. Amén. Ahora, levántense por favor. Y vamos a proclamar nuestra fe, ¿sí? En el credo. ¿Ustedes saben el credo? Memorizado? Casi. All right, está bien. Creo en Dios. Padre. Todo por eso. En el cielo y de la tierra. Jesucristo nuestro Señor. Apareció. El grato. Estado, muerto y sepultado, desciendo los infiernos al tercer reino. Jesús nos dijo que cualquier cosa que le pedimos al Padre que está en el cielo nuestro Padre va a escucharnos por eso vamos a levantar al Padre nuestras peticiones y Él va a considerarnos Señor, te pedimos por nuestra iglesia para que siga creciendo en paz y sabiduría, por el Papa Francisco por nuestro Arzobispo Celestino por todos los pastores y fieles confrontados por el Espíritu Santo para que perserven con santidad y alegría en la presencia del Señor roguemos al Señor escúchelo Señor, te rogamos Señor, te pedimos que nos regales fidelidad y perseverancia para seguir cultivando todas las semillas de amor fe y amistad que hemos sembrado en nuestros corazones durante todo este tiempo de preparación a la primera comunión de nuestros hijos e hijas roguemos al Señor escúchelo Señor te rogamos Señor, te pedimos por todas las personas que han sufrido los efectos de la pandemia en soledad y hacinamiento por nosotros para que de forma responsable y generosa entreguemos lo mejor de cada uno en las oportunidades que la vida nos entrega roguemos al Señor escúchelo Señor te rogamos Señor, te pedimos por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal para que hombres y mujeres sean pastores según el corazón de Dios roguemos al Señor escúchelo Señor te rogamos Señor, te pedimos por los pobres y enfermos para que les regales consuelo una pronta mejoría tranquilidad y paz a sus familias roguemos al Señor escúchelo Señor te rogamos Señor te pedimos por nuestros difuntos tú que eres fuente de vida y resurrección para todos los hombres y mujeres roguemos al Señor escúchelo Señor te rogamos regresamos por nuestras amigas y amigos de Fundamor los niños que están en esta fundación en sus hogares que reciben la bendición de Dios y nuestra fraternidad desde St. George's College por fundamor roguemos al Señor escúchenos Señor concednos tu presencia real concednos tu amor siempre por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora siéntense por favor vamos a recibir los dones de pan y vino y vamos a celebrar la Eucaristía en el ofertorio presentamos pan y vino en memoria de tu amor a cada uno de nosotros la colecta irá en beneficio de los niños y niñas de Fundamor los invitamos a ser generosos con esta obra de la congregación de Santa Cruz que va en ayuda de niños y niñas que tanto lo necesitan por los niños que empiezan la vida por la gente sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por la gente que vive unida por la gente que busca la paz por los pueblos por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mil y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al celebrar el memorial de nuestra salvación suplicamos Señor tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y único sacerote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria bendito es el que viene en el nombre del señor hosana en el cielo al hijo de David santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por nosotros tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Jesús te adoramos nuestra vida entregamos del mismo modo acabado la cena Jesús tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía jesús te adoramos este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también padre santo de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo con los apóstoles los mártires los santos hoy de un modo especial san eusebio de berecheli san andrés beset nuestro fundador el beato basilio moro santa teresa de los andes san alberto hurtado y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amen a la recomendación del salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir that maybe in english our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us our trespasses we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil amen very good jesucristo jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes gracias démonos fortemente y seguramente un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios Jesucristo en su cuerpo su sangre presente verdaderamente entre medio de nosotros el cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno que entre en mi casa una palabra tuya bastará para cenar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén los invito a tomar asiento ahora corresponde que cada uno de los niños y niñas junto a su familia se acerquen hacia el altar respetando el llamado por fila solo comulga el niño niña y luego la asamblea este este un momento muy especial les pedimos que acompañemos desde nuestros lugares a cada uno de ellos con nuestra oración y canto invito que se pongan de pie la primera fila que está enfrente mío y van detrás de su catequista y ahora invito a los respectivos padres que se pongan de pie y van detrás de sus hijos e hijas me tocaste jesús y cerré mi puerta y me hablaste jesús en el pan y el vino y así con tu sombra detrás que todo alumbró tu rostro sereno me sonrió dulce y me miró fijo yo soy tu amigo me dijo le sonreí le sonreí y lo sentí cerca tienes un nuevo amigo como un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar me alejé jesús sentí tu llamada me sonrío dulce y me miro fijo yo soy tu amigo médico le sonreí y luego y lo sentí cerca tienes un nuevo amigo hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero no me quiero alejar por favor escucha jesús donde hay vida tú estás quiero ser de ti tu amigo tu hermano me sonrío dulce y me miro fijo yo soy tu amigo me dijo me sonreí luego y lo sentí cerca tienes un nuevo amigo chau chau Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calle amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta al encuentro Quiero hablar de un amor diferente Misterioso, inclaudicable Amor que vence en la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Aún en la tormenta, aún cuando arrecía el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sea alabar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. No necesito alas para volar hacia ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz que estás dentro de mí. Eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín. que limpia todas mis fuentes, que limpia todas mis fuentes, que estás dentro de mí. todos mis nombres, que limpia todas mis fuentes. todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres padre. ¡Gracias! 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 La participación en la mesa celestial nos sanctifique, para que, por el cuerpo y en la sangre de Cristo, se afiance la unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, ustedes, padres y madres, bendecirán a sus hijos e hijas y les entregarán una cruz, como recuerdo de esta primera comunión. Voy a invitar a los niños y niñas que se acerquen donde están sus padres y se colocan frente a ellos y nos ponemos de pie. La bendición está en el cantoral que ustedes, papás, niños tienen en su silla, donde dice bendición de las familias sobre los hijos e hijas. Queridas familias, demos gracias a Dios por la vida que nos ha regalado en sus hijos e hijas. Y bendigamos, diciendo juntos, bendito seas, Señor, por estos hijos nuestros. Hoy ellos han dado un paso hacia ti, y ayer, y ayer, y ayer. En este momento, los padres y madres ponen la cruz a sus hijas e hijos. Y juntos orremos, hijos, reciban esta cruz. Los recuerden siempre que si quieres estar con nosotros. Queridas familias, con el dedo pulgar, cada uno le hace una cruz en la frente diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Niños y niñas, los invito a que regresen a su puesto y esperamos de pie la bendición final. Antes de terminar nuestra celebración, quisiera agradecerles a mis hermanos sacerdotes, Padre Pepe y Padre Rodrigo, gracias por su presencia y ejemplo de fe. Gracias también a nuestros profesores y catequistas, de una forma especial, gracias a Mesíasna, nuestro principal de la segunda unidad, y también a Mr. Sebastian Godoy, principal de la primera unidad. Gracias por el equipo de pastoral, por su preparación de esta misa, y del programa de primera comunión. Gracias a nuestro equipo audiovisual, y también en una forma muy especial, gracias al coro celestial. Gracias. De una palabra especial a ustedes, padres y madres, gracias a ustedes por su ejemplo de fe y caridad. Gracias por llevar a sus hijas y a hijos al altar de Dios en este día tan importante. Tenemos misa cada semana en el colegio y también en las varias parroquias de Santiago, cada domingo más aforo, oportunidades de recibir Jesucristo en la Eucaristía. Porque sabemos que la familia que reza unida, permanece unida, ¿sí? Es la verdad. Y queremos mantenernos unidos en Cristo. El Señor esté con ustedes. El Dios creador de la luz, que iluminó el corazón de todos ustedes, y los llenó con la gracia de Cristo, sacramentado, les bendiga y conceda abundancia de dones. Amén. Que el Hijo de Dios, Jesús, que por su sacramento de la Eucaristía, los alimentó con el pan de la vida, les conceda participar un día del banquete del reino eterno. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen Madre María, fiel al Espíritu Santo, y por quien recibieron al Autor de la vida. Amén. Y si ustedes tienen objetos para bendecir, levántense, por favor, por la bendición. Y que la bendición de Dios descienda sobre estos objetos religiosos y especialmente sobre ustedes, Father, Son, and Holy Spirit. Amén. Vayan en la paz del Señor Jesús. Demos gracias a Dios. Niños, los invito a que junto con la canción del coro se van retirando en procesión, saliendo hacia atrás, caminando, y luego los sacerdotes. Felicidades. ¡Bravo! Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros, pecadores en la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo,